Música Dicen que no comida, nomás se lima en puro llorar Dicen que no comida, nomás se lima en puro tomar Cuentan que el mismo cielo se estremeció al oír su llanto Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Reya Ay, 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 ay Coraba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuenta que esa paloma no es otra cosa más que su alma Toda piel la espera porque se la desichaba Cocorrococó Paloma Cocorrococó No llores No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amor De amor Cocorrococó 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 Paloma No llores No llores No llores No llores Gracias por ver el video.